Capítulo 3 Hoy es mi primer día en el instituto, que nervios, oye Kazuma, vas a llegar tarde si sigues mirándote en el espejo más tiempo. Ya lo sé, es que estoy nervioso, hace dos años que no voy al instituto, eso es porque eres un ikinet. Aqua vuelve a llamarme así y no cenaras esta noche. Guau, lo siento Kazuma-san, no me dejes sin comida por favor, esa no es la manera de tratar a una diosa. De lo único que eres dios es de la estupidez. Odio este momento, estoy en el pasillo esperando a que el profesor me permita entrar y haga que me presenté, no puedo evitar pensar en cómo me mirarán y me juzgarán todos, Sato Kazuma-kun puedes pasar. Kazuma entra al aula y se queda mirando a todos. Me llamo Sato Kazuma, será un placer ser su compañero, dice Kazuma haciendo una reverencia. ¿Por qué no nos cuentas algo de ti Kazuma-kun? Moi está muy interesado en cómo has vivido tu vida en estos años. Moi. Kazuma mira al profesor que tiene una máscara extraña y habla de manera muy elocuente, ¿acaso sabe que era un ikikomori, eto? Bueno, como a todo joven de mi edad me gustan los videojuegos, pero también me gusta cocinar creo que soy bastante bueno eh, ¿y qué tal si nos cuentas algo de tu pasado? Dice el profesor con una sonrisa, o mejor no. Pasa y siéntate al lado de Megumin. Megumin. Kazuma mira en busca de la chica que conoció hace unos días pero no la ve, solo ve un lugar libre en la parte de atrás del aula y al lado suyo hay una chica a la cual todo el pelo cubre su rostro, Kazuma se sienta, y ve a la chica que está a su lado. Buenos días, dice la chica. Oh buenas, habrá más personas con el mismo nombre raro, la chica se recoge un poco su corto pelo pero que aún así logra cubrir parte de su cara, o, si era ella, luce completamente diferente, piensa Kazuma, oye Megumin, ¿acaso te pasó algo, luces diferente? Susurra Kazuma, Megumin escribe algo en un papel y se lo pasa a Kazuma. Si quieres una vida normal en esta escuela no me hables dentro de ella, ¿qué quiere decir esto? Megumin no habló más con Kazuma durante la clase. Las clases terminaron y Kazuma iba a su casa para poder descansar como se merecía, pero su teléfono empezó a sonar, ¿qué es esto? Una alarma que dice trabajo, trabajo, trabajo. Lo olvidé por completo. Kazuma corrió a cambiarse y fue directo al Mike Café donde se supone que trabajaría, lo siento jefa, tarde un poco las de lo que esperaba en el instituto, dice Kazuma. Kazuma-san, no hay problema, llegas justo a tiempo, y solo llámame Uiz, no hace falta tanta formalidad. Ah, entiendo Uiz. Quiero presentarte a alguien, es mi socio y el que mantiene a flote este negocio, pues soy un poco torpe con el dinero. Eh, sí, ¿qué clase de persona es? Bueno, creo que ya se conocen, Vanir-san ven un momento, dice Uiz. Un hombre con máscara sale de una oficina en la parte de atrás del negocio. P. Profesor. Ja 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 ja, a Moi le encanta ese rostro de sorpresa. Entonces usted es el socio de Uiz. Dice Kazuma. En efecto, y también soy tu jefe, no es un buen giro argumental muchacho. Este sujeto aunque es raro, entonces, ¿a qué hora abrimos? Dice Kazuma. En media hora, ve y prepárate para cocinar, ahora que lo pienso, ella también debería de llegar a esta hora, ella. ¿A quién te refieres Uiz? Dice Kazuma. A mi otra empleada. Ya deberías conocerla muchacho, después de todo se sienta a tu lado. A mi lado. ¿Te refieres a Megumin? En efecto, pero está retrasada como siempre. Momentos después la puerta del local se abre y llega Megumin aún con su uniforme escolar, lamento llegar tarde tuve problemas en la salida, eh, Kazuma. Kazuma de su, hola, me sorprendí al saber que también trabajas aquí, ah, sí, es una sorpresa, oye estás bien. ¿Qué fue esa nota que me diste en la escuela? Megumin lleva a Kazuma a la sala de descanso de los empleados, la nota es justo lo que dice, no puedes hablar conmigo en la escuela, te meterás en problemas innecesarios. Oye porque tan agresiva, el otro día en el parque no eras tan negativa, eso solo fue porque me diste comida, nada más, no te metas en mis asuntos, ahora vete, debo cambiarme para empezar a trabajar. De acuerdo, entonces, adiós. Ah, que largo fue el día, si no estuviera acostumbrado a cocinar creo que hubiera muerto, solo quiero llegar a casa y tumbarme, Kazuma llegó a su casa y todo estaba oscuro, Aqua aún no ha llegado, bueno no importa, así no tengo que cocinar para esa tonta, Kazuma solo tomó un baño y luego de acostó a dormir, hasta que escuchó un montón de ruido, bajó para ver que pasaba pero solo era Aqua quien estaba tirada en el sofá, ah, Kazuma-san, que vamos a cenar. Oye no grites, estoy aquí al lado, Sniff, Sniff, oye apuestas a alcohol, vas a secundaria no deberías beber. Eh, que aburrido. Apenas es lunes que se supone que haces, ¿qué hora es? Son las 10 de la noche, has estado todo el día fuera. Sí, ¿cuál es el problema, ni que fueras mi madre para preocuparte? Tienes razón, no soy tu madre, come lo que hay en la nevera, iré a dormir. Kazuma solo miraba el techo de su cuarto y pensaba en lo que le pasó hoy. TCH, primero Megumin y ahora ella, ¿qué les pasa a estas chicas acaso están locas? Capítulo 4. Otro día más de escuela, supongo que todo va bien, al menos tengo uno que otro amigo entre los chicos, y no parece que le desagrade a las chicas, por lo visto me gane algunos puntos cuando dije que me gusta cocinar, bien tengo que ir al trabajo, la semana que viene tengo que pagar el agua y la luz, ah, que dura es la vida de alguien independiente. Kazuma iba rumbo a la salida cuando escuchó unos ruidos provenientes de afuera de la escuela, se acercó a la ventana y vio a algunas chicas rodeando, a Megumin. Chica 1 oye por qué no haces eso una vez más para nosotras. Chica 2 si, si será divertido Megu, hazlo. Explos. Antes de que Megumin terminara lo que sea que iba a decir una de las chicas la golpeó en el estómago. Chica 3 o venga Megumin, te daré tres puntos por lo de hoy, no me veas así, que miedo. Otra chica levantó a Megumin del pelo y empezó a insultarla. Chica 3 te dije que no me mires así, maldición. La chica empezó a golpear a Megumin en y luego a golpearla en la pierna, la pierna que siempre tiene vendada, Kazuma quedó sorprendido de lo que vio y fue hacia ese lugar, ni él sabía por qué lo hacía solo fue corriendo, al llegar las chicas ya se habían ido, y solo estaba Megumin tirada en el piso, oye Megumin, estás bien. Dice Kazuma acercándose, me viste. Si, desde cuando lo viste. Creo que desde el principio, no se lo digas a nadie por favor, ellas están celosas de mi increíble poder, es solo eso, de que poder hablas, por esto llegaste tarde ayer al trabajo. Mi nombre es Megumin, soy una archimaga de clase avanzada y controlo la magia explosiva. Ah, ya veo tiene síndrome de octavo grado, ellas solo me molestan porque soy mejor que ellas, dice Megumin. Por eso me dijiste que no me juntará contigo. Si, a ti también podrían molestarte si saben que me junto contigo. No sé por qué, peor ver que la molesten, me hace enojar. No me importa eso, no tienes que hacértela fuerte, de muy bien lo que es que te molesten por cualquier cosa, puedes caminar. Vi que te golearon en la pierna, si, yo puedo sola. Megumin intentó pararse pero volvió a caerse al suelo, venga, vamos a trabajar. Kazuma subió a Megumin a su espalda y empezó a llevársela. Oye, ¿qué haces? Si te ven conmigo. Ni me importa, como defensor de la igualdad de género no me importaría darles un buen golpe a esas idiotas, hay que trabajar, deja que te lleve hasta la estación y tomemos el tren. Ese sí, está bien, solo por esta vez, Megumin apoyó su cabeza en la espalda de Kazuma, estaba muy avergonzada, nadie nunca la había tratado así. Chicos, llegan justo a tiempo, Kazuma-san, hoy tendremos un plato especial, te deje la receta en la cocina, espero que puedas hacerlo, dice Wiz. Si, si tengo la receta y los ingredientes no hay problema, puedo hacerlo, dice Kazuma, por cierto donde estaban ir, él tenía una reunión de maestro hoy, así que no podrá venir. Ah, me alegro, ese sujeto me hace enojar. Kauzma estaba en la cocina preparando lo que Wiz le encargó cuando entra Megumin. Megumin, ¿qué pasa? Algún cliente se quejó. No, está un poco tranquilo ahora, quería agradecerte, por preocuparte, ah, sí, bueno, sí, parezco un idiota hablando. Bueno, supongo que si trabajas en el mismo lugar que yo y estudias en el mismo lugar podemos ser amigos, así que, yo solito me mande a la frietzone, Kazuma vio como Megumin puso una sonrisa de oreja a oreja y no pudo evitar sonrojarse por eso, volveré al trabajo, Kazuma, gracias. ¿Sí? Kazuma volvió a casa luego del trabajo y encontró a Aqua durmiendo en el sofá de nuevo con olor a alcohol, esta tonta, que se supone que haces todo el día, ¿acaso te gastas todo tu dinero en alcohol? Ah, iré a cocinar, luego de un rato Aqua se acercó a la cocina al escuchar el ruido, Kazuma-san. ¿Qué haces? Seijo Aqua sobándose los ojos. Estoy haciendo la cena, la semana que viene hay que pagar las cuentas así que, si vas a vivir aquí debes pagar la mitad de los gastos de la casa. Dice Kazuma apuntando sus palillos hacia Aqua, si, sabía que lo dirías, ten, Aqua sacó un sobre de su bolso y se lo dio a Kazuma, pensé que armarías más problemas y me dirías que lo pague todo yo, tenía pensado hacer eso, pero, recordé que tu abuelo me dijo que a veces hay que ser responsable, así que no gaste todo mi dinero esta vez, oh, ya veo, entonces por esta vez, ten prueba esto. Arroz, frito. Si, arroz frito, pruébalo. Ah, acaso quieres que te lo de en la boca. Ah, de acuerdo, de acuerdo, ten, hum está delicioso, en serio, está muy rico, también prepare algo para el postre, así que tendrás que lavar los platos si querés comerlo. Yesir, dice Aqua en pose militar. ¡Gracias!